¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios El Roy El Dios que me ve El Dios que me ve No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado paternales. Dios nos conoce a nosotros y nuestros problemas. Génesis, capítulo 16, versículos del 11 al 14 Además le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael Porque Jehová Porque Jehová ha oído tu aflicción Y él será hombre fiero Su mano será contra todos Y la mano de todos contra él Y delante de todos sus hermanos habitará Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba Tú eres Dios que me ve Porque dijo ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo Pozo del viviente que me ve He aquí está entre Cades y Berez Salmos 139, versículos del 7 al 12 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciere mi estrado He aquí allí tú estás Si tomaré las alas del alba Y habitaré en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere Ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Agar llamó al Señor con este nombre Junto al pozo de agua en el desierto Dios conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos Jesús conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban Lo que demostraba que Él es el Roy Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 18 Pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo ¿Por qué me tentáis hipócritas? Mateo capítulo 26 versículo 21 Y mientras comían dijo De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar Mateo capítulo 26 versículo 34 Jesús le dijo De cierto te digo que esta noche Antes que el gallo cante me negarás tres veces Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos del 21 al 24 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar Diciendo ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos Respondiendo les dijo ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Este vocablo El Roy Además de ilustrar que Dios es una persona Con quien el ser humano se puede relacionar Ilustra la omnisciencia y la omnipresencia de Dios Cuando hablamos de omnisciencia de Dios Estamos refiriéndonos no solamente a que Él lo sabe todo Sino más aún Dios percibe de una manera cabal Lo que sentimos en nuestro corazón Él sabe cuando estamos gozosos o tristes Él sabe cuando estamos confiados o con temor Cuando estamos animados o desanimados Él sabe si somos optimistas O si nos embarga el pesimismo Él sabe todo lo que hay en nosotros Sabe cómo nos sentimos Él puede sostenernos cuando estamos tristes Temerosos Desanimados O cuando vemos todo oscuro Jamás nos abandona Él sabe lo que estamos experimentando en este instante Y está listo para extendernos la mano Así como lo hizo con Agar Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber En Luz a las Naciones En el programa semanal ¿Sabías qué? Los honombres de Dios Cosas que debes saber Cosas que debes saber Cosas que debes saber Cosas que debes saber